Instala el gobernador y el secretario de Hacienda, el Comité Ciudadano para vigilar las acciones presidenciales en Michoacán. Se destapa el senador Raúl Morón Orozco como aspirante al gobierno de la entidad. Marco Vinicio Aguilera se encargará del despacho del gobernador en ausencia de este. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este martes 3 de junio del año 2014. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobernador del estado y el secretario de Hacienda instalaron hoy el Comité Ciudadano para vigilar las 250 acciones a las que se comprometió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Aquí los detalles. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, instalaron este martes el Comité Ciudadano para vigilar las 250 acciones a las que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto dentro del plan por Michoacán. Ahí, el jefe del Ejecutivo Estatal señaló que hoy se vive una nueva restauración gracias a las obras y acciones del presidente Peña Nieto. Su participación los convierte en actores corresponsables del desarrollo de Michoacán. A ustedes corresponderá conocer de las asignaciones presupuestales de cada una de las 255 obras y acciones que contemple el plan Michoacán. Y ustedes serán la voz y el testimonio para que los ciudadanos conozcan fiacientemente los avances alcanzados, así como también podrán proponer nuevos proyectos estratégicos para todas las regiones. Por su parte, el secretario de Hacienda dijo que los michoacanos le han demostrado al país entero que sí se puede recuperar la paz. Michoacán hace apenas, algunas semanas, algunos meses, estaba en todas las primeras planas como un estado, como una zona del país que estaba al borde del precipicio en materia de seguridad y de descomposición social. Los michoacanos y las michoacanas le han demostrado a México que sí se puede recuperar el estado de derecho, que sí se puede recuperar la paz y el desarrollo. El empresario moreliano Francisco Medina Chávez señaló que México y Michoacán están por encima de los intereses particulares y agregó que la entidad no puede conducirse aún sin el apoyo del gobierno federal. Y todos tenemos algo en común. México y Michoacán están encima de nuestros intereses particulares. Si le va bien a México y a Michoacán, por ende y en automático nos irá bien a todos. El único camino que tiene Michoacán para un mejor futuro es la ciudadanización de todo lo que sea posible. Las medidas a tomar deben rebasar a los intereses políticos, llámense partidos o económicos o sectoriales. El comité está integrado por 17 representantes de la sociedad civil, entre empresarios y académicos, y tendrá vigencia hasta el año 2018. Urge el secretario de Hacienda al gobierno de Michoacán a activar el crédito de Banobras. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló hoy ante los medios de comunicación que de los 4.100 millones de pesos que se autorizaron como crédito de Banobras a Michoacán, solamente se han dispuesto 740 millones, por lo que urgió al gobierno estatal acelerar el paso para que los recursos se vean aterrizados a la brevedad. El crédito de Banobras, que fue anunciado en Morelia en noviembre, se ha dispuesto solamente una parte pequeña de este crédito. Solamente 340 millones de pesos de los 4.100 millones de pesos han sido dispuestos. Y estos son recursos que ya tiene autorizados el gobierno del Estado y que al invertirse en proyectos de infraestructura, acciones de desarrollo, pueden generar empleo, pueden generar bienestar en las distintas regiones del Estado. Aseguró que no existe un rescate financiero para Michoacán, ya que el gobierno del Estado debe de cumplir con sus compromisos financieros. El gobierno del Estado debe de cumplir con sus compromisos financieros, con sacerdotes, pero también con los contratistas, con los constructores. Lo que se ha hecho es un plan de ajuste, un plan de ajuste propuesto por el propio gobierno del Estado, que implica austeridad, que implica mayores ingresos y destinando recursos realmente a lo que la población quiere. La gente quiere que los propuestos que pagan se dediquen a más obras, a más de los números y, por supuesto, a mayor seguridad. Clarificó que la deuda que tiene Michoacán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asciende a los 14.900 millones de pesos. Marco Aguilera Garibay será el encargado del despacho del gobierno de Michoacán, en tanto el jefe del Ejecutivo Estatal acuda a su cita médica. Será el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, quien se queda al frente del gobierno de Michoacán durante los días que el gobernador se ausente para su chequeo médico, informó Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien dijo que las funciones son las mismas y la ley lo permite. Se queda como encargado en ausencia del gobernador el secretario de gobierno, en este caso un servidor como encargado del despacho, si está en ese periodo también me tocaría. Entonces, el hecho de que no esté confirmado, sino que sea su calidad de encargado del despacho, no dificulta nada. No hay ningún óbice, el encargado del despacho tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que el secretario de gobierno. En otro orden de ideas, dijo que a la fecha ya se han firmado 70 convenios de mando unificado, lo que obligará a realizar una reingeniería en este tenor para el funcionamiento perfecto del mando único policial. El presidente del Partido Acción Nacional señaló hoy que Fausto Vallejo debe ser más prudente en sus declaraciones. Dijo también que debe escuchar. El gobernador del estado se equivoca en sus declaraciones. Es él quien ha generado esta polémica en sus comentarios mediáticos desafortunados. señaló el jefe estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien al mismo tiempo reconoció la figura de Fausto Vallejo Figueroa como jefe del Ejecutivo Estatal. Creo que debe de ser mucho más prudente y debe de ser mucho más cuidadoso. Y lo digo también por las propias declaraciones que recientemente acaba de formular, muy desafortunadas, que lo único que generan es una reacción natural. Chávez Zavala apuntó que el gobierno no debe ser sordo ante las demandas de los distintos grupos sociales y personas y que se deben de atender de manera urgente todas las propuestas. Nada les cuesta escuchar, por ejemplo, a María Elena Morera, presidenta de la organización Causa Común, que recientemente acaba de declarar que el gobierno estatal está totalmente inactivo y que las instituciones estatales siguen totalmente debilitadas. El dirigente panista señaló que a él no le queda el saco de ciego, tonto y mezquino, pero no es con guayabazos al presidente como se tiene que resolver los problemas de Michoacán. El profesor Raúl Morón Orozco, hoy senador de la República, se destapa como aspirante del PRD a la gubernatura por Michoacán. El exlíder magisterial y hoy senador de la República, Raúl Morón Orozco, afirmó ante distintos medios de comunicación que buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Michoacán. Aseguró que no es tan desventaja ante ningún otro contendiente político de su partido, pues dijo, no ve peligroso a nadie y el candidato tendrá que salir de un proceso democrático interno. Claro que sí, nosotros vamos a buscar y seguramente vamos a ser candidatos y vamos a ganar la gubernatura del Estado y vamos a recuperar todos esos valores que tienen los michoacanos. Por otra parte, afirmó que la discusión para las leyes secundarias de Telecom y de la reforma energética se empalman con el arranque del Mundial Brasil 2014, una situación de riesgo y que llegaría a ser aprovechado por el PRI y el PAN para que estos pudieran dar un albazo legislativo en este sentido. Quieren la discusión a espaldas de la sociedad. ¿Quién va a estar al pendiente de estos temas de la Cámara de Senadores cuando va a estar jugando México contra Brasil? O sea, no podemos competir con esto. En torno a las recientes declaraciones de Fausto Vallejo Figueroa, recalcó que el gobernador debe ser más prudente, pues es el jefe del Ejecutivo Estatal. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conmemoró hoy un aniversario luctuoso más del prócer de la reforma, don Melchor Ocampo Manso. Ante los problemas que atraviesa Michoacán, se observa que el gobierno federal ha tratado de sacarlo adelante, señaló Mario Alberto Aguirre Medina, representante de la logia Lázaro Cárdenas, durante el 153 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo. Agregó que las estrategias implementadas por la federación han permitido darle seguridad y tranquilidad a los michoacanos. Se está esforzando en sacar del marasmo frenético y de incertidumbre que se ha provocado en años recientes en nuestro estado y al país, estableciendo estrategias para dar libertad, seguridad y tranquilidad permanentes, otorgándoles con ello confianza en las instituciones. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!